Hoy dedicaremos el vídeo al re agudo porque es una nota muy interesante y que encierra sus propios secretos. Como ya explicamos en aquel vídeo que dedicamos a de dónde vienen las notas, el re agudo lo conseguimos a partir del sol. Si a la posición del sol grave le añadimos la primera llave de octava tenemos el sol medio y con el medio agujero tenemos el re agudo. Pero no solamente el medio agujero que funciona como llave de octava sino también la llave del do grave que nos baja un poco la afinación porque si no queda muy alto. Entonces la necesitamos. Pero incluso si no es suficiente con esta llave para bajar la afinación porque el re es una nota bastante propensa a subirse, podemos utilizar estos dedos, bien uno, bien el otro o bien los dos porque ambos nos ayudan a bajar la afinación. Ya lo veis, ¿verdad? Lógicamente otra opción para corregir la afinación es trabajar con la embocadura y relajarla. De hecho sería la corrección ideal pero esta nota es bastante peligrosa porque está muy cerca de su armónico anterior que es el sol. Si relajo demasiado corro el riesgo de que me suene este multifónico, que se mezclen los armónicos. Entonces tengo que encontrar el punto justo de velocidad de aire de apertura de embocadura que me den la afinación y que además permita que el sonido se haga con amplitud y sin apretar porque el reflejo ¿cuál suele ser para evitar este armónico? apretarlo demasiado y todos sabemos que eso no es correcto. Y otra consecuencia de que esté tan cerca el armónico es que ligaduras como por ejemplo pueden no ser muy fáciles si el dedo no se levanta justo a tiempo. Si llega un poco tarde podemos tener este salto. Entonces siempre tenemos que anticipar, como prácticamente siempre que movemos el medio agujero, en pensar en anticiparlo para que cuando ya caigan el resto de los dedos el agujero esté abierto y tengamos la nota que necesitamos. Resumiendo, el medio agujero movido con un poquito de anticipación. Envocadura relajada pero suficiente velocidad de aire y si es necesario podemos corregir con este dedo, con este otro o con los dos. Hasta la semana que viene.